GACETA CIVIL GACETA CIVIL Hemos creado un ecosistema jurídico para el abogado, brindándote un flujo diario de información analizada, comentada y ordenada. GACETA CIVIL GACETA CIVIL GACETA CIVIL GACETA CIVIL y Procesal Civil GACETA 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 CIVIL Noches. No sé si puedo ver a todos, pero estamos conectados. Esta noche, importante creo yo para la comunidad jurídica del país, hemos preparado una jornada muy especial con profesores de primer nivel, maestros universitarios que han cultivado el derecho civil por generaciones. De alumnos, de participantes en diversas universidades. A propósito además del lanzamiento de una obra creo muy relevante para el mundo jurídico, para el mundo civil, del derecho civil, que son los comentarios al código civil elaborado por más de 200 autores, que está ya en su sexta edición y creo que es un evento importante para poder destacarlo. Y a propósito de esta noche, de este evento, de lanzamiento de la sexta edición de esta obra monumental que edita la CETA Jurídica, queremos hacerlo de manera muy especial, hacer una noche muy especial con dos juristas, dos profesores, que han desarrollado el derecho de una manera impecable, con una conducta profesional notable, ejemplar para todos los abogados y abogadas del país. Me refiero al doctor César Fernández Arce y al doctor Fernando Vidal, que esta noche tendrá un homenaje, creo, merecido, un homenaje más, digamos, porque ya son profesores que han tenido múltiples reconocimientos en el país y en el extranjero. Y creo que para el derecho peruano es muy importante que tengamos entre nosotros a estos dos juristas que han formado muchísimos abogados y abogadas en el Perú y que han contribuido al desarrollo del derecho civil de manera muy destacable. Tenemos una noche especial, decía al inicio, con un elenco de juristas de primer nivel, en donde vamos a poder discutir un poco cuáles son los avances del derecho civil, las perspectivas, cómo el Código de 1984 ha impulsado un desarrollo del derecho civil y en general ha permitido el desarrollo de la actividad social, de la actividad económica, en el Perú, una obra jurídica que ha servido no solamente para generar este mayor encuentro entre los peruanos, sino también comentarios muy importantes a nivel internacional. El Código Civil Peruano es un código, digamos, es una ley muy importante, no solamente para nosotros, para el país, sino que ha tenido elogiosos comentarios y ya tiene larga data entre nosotros. Fue una construcción de muchos juristas, una construcción de muchos años además, que ha permitido una estabilidad en el país, una estabilidad jurídica en el país, en los aspectos más importantes de la vida de las personas, el nacimiento, el nombre, el desarrollo familiar, las sucesiones, los contratos, las obligaciones, en fin, que nos permiten actuar, interactuar como comunidad en paz y, por supuesto, para poder desarrollarnos diariamente. Para Aula Gaceta, esta institución nueva que ha nacido en la idea de poder desarrollar actividades formativas para profesionales, es muy grato que podamos presentar esta sexta edición, pero también hacer este homenaje merecido y debatir por algunos momentos esta relevante tarea del derecho civil en el Perú a cargo de distintos profesores. Yo quiero pasarle el micrófono al doctor Manuel Muro, editor central de Gaceta Jurídica, quien será nuestro anfitrión esta noche, y poder tener una conversación, un diálogo con nuestros profesores que el día de hoy ilustra nuestra pantalla. Doctor Muro, por favor, adelante. El micrófono, por favor. Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, estimado Cores, integrante del panel de este encuentro. Buenas noches, estimada concurrencia virtual. Agradecemos enormemente su presencia o su conectividad, mejor dicho, a través de la plataforma digital de Aula Gaceta para participar en este evento. Para mí es enormemente grato iniciar y presentar este breve evento sobre el derecho civil peruano, en cuyo marco nos referiremos a una obra cumbre de la Bibliografía Jurídica Nacional, cual es el código civil comentado, dedicado en diez volúmenes, y elaborado por los civilistas más destacados de nuestro medio, y en cuyo contexto realizaremos un merecido homenaje a dos de los juristas más reconocidos del país en el ámbito del derecho civil, como son los doctores Fernando Villas Ramírez y César Fernández Ars. Antes de proseguir, vamos a ver de producción un breve video para que vean el tema del código civil comentado. Adelante, producción. Adelante, producción. Gracias por ver el video. 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 Y en efecto, ¿no? El artículo primero del Código Civil reconoce el origen de la vida humana desde la concepción. El concebido ya es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. El nacimiento consolida esa situación jurídica y trae consigo la atribución de derechos personales y patrimoniales. De ahí que en cuanto a la persona natural y en sintonía con la constitución política, el Código Civil reconoce sus derechos fundamentales y los regula en primer lugar. Luego se ocupa de la persona organizada colectivamente, ¿no? Esto es de la persona jurídica. También de la persona organizada en su vida familiar, regulando los efectos extrapatrimoniales y patrimoniales del matrimonio y las uniones de hecho. Y las consecuencias que esas relaciones generan, ¿no? También se ocupa el Código Civil, como bien sabemos, de la persona en cuanto a sus actos jurídicos. A los actos que celebra, a las relaciones obligatorias, a los contratos que se realizan en la vida diaria para la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? El intercambio de bienes, la prestación de servicios. Se ocupa el Código también del patrimonio, de la persona, de los derechos que recaen sobre el mismo y el destino de ese patrimonio una vez acaecido el fallecimiento. El Código también se ocupa de otros aspectos complementarios, todos ellos relacionados con esta actividad del ser humano en su vida cotidiana, ¿no? Es tan amplio, es tan entramado este conjunto de derechos, de relaciones jurídicas, que se necesita, pues, un orden normativo, el cual está dado por el fenómeno de la codificación y los códigos en particular, ¿no? En materia civil, nuestro sistema, nuestro país, ha contado oficialmente con tres códigos civiles. El primero, de 1852, inspirado básicamente en el Código Francés de 1804, ¿no? Con vigencia durante más de 84 años. Le siguió el Código Civil de 1936, cuya principal fuente fue el Código Civil Argentino, anterior, el de 1869, conocido también como el Código de Vélez Árfrica. Además de las influencias que tuvo en ese código, el Código Alemán, el suizo, el brasilero, ¿no? Y rigió este código en 36, 48 años, hasta 1984, en que entró a regir el código vigente. Este código vigente, del año 84, está próximo a cumplir ya 40 años. Así como van las cosas, es probable que llegue a cumplir más de 40, 48, tal vez, llegando a igualar su antecesor. La enorme cantidad de temas y supuestos que regula el Código Civil, que abarca los diversos aspectos de la vida humana, como ya hemos referido, ha hecho, pues, que este cuerpo normativo esté compuesto por más de 2.000 artículos, 2.132, en realidad, si consideramos también el título preliminar. Lo cual, desde luego, dificulta su conocimiento, su comprensión, su interpretación y, desde luego, su aplicación también, ¿no? Por eso es que la doctrina, en este ámbito, juega un papel preponderante para el estudio, el análisis, la difusión del contenido, del sentido y del alcance de las normas que aquel contiene. Históricamente, podemos encontrar en la biografía nacional una escasa producción jurídica por relación al Código de 1852, por ejemplo, ¿no? Pero, respecto del Código de 1936, la producción fue algo superior y destacan en esta época las obras individuales de Ángel Gustavo Cornejo, del maestro José León Marandiarán, del profesor Jorge Eugenio Castañeda, por ejemplo, ¿no? En cambio, con relación al Código de 1984, en actual vigencia todavía y próximo a cumplir los 40 años, como hemos mencionado, es muy profusa, es muy injundiosa la literatura relacionada con este código en cuanto a trabajos individuales. Hay muchas obras que estudian el contenido, que enfocan su aplicación y han sido escritas por juristas de todas las generaciones. Debe ser, seguramente, este fenómenos de la difusión normativa del Código Civil, debido a que su gestación y su maduración duró casi 20 años, ¿no? Entonces, es muy probable que ese tiempo haya sido el motivo por el cual muchos estudiosos del Código Civil aportaron con el análisis de cada uno de los artículos de esta norma, ¿no? Destacan, por ejemplo, en las diversas comisiones que participaron en la elaboración del Código Civil, destacan, obviamente, el maestro José León Marandiarán, que es un maestro de muchas generaciones, el doctor Carlos Fernández César Ego, Max Aria Cerebir Peset, Manuel de la Puente y la Valle, Rómulo Lanata, Jorge Ufueña Castañeda, Lucrecia Maiz von Humboldt, el doctor Fernando Villarra Ramírez, que nos acompaña esta noche, Héctor Cornejo Chávez, Felipe Osterlen Parodi, Jorge Avendaño Valdés, César Fernández Arce, que nos acompaña también esta noche, la doctora Adela Reboredo Marzano, Roberto Maclin Guagarteche, Yad Vigio Crem, Fernando de Traceníes, Juan Guillermo Loman, que nos acompaña también en este evento, la doctora Susana Susman, el doctor Carlos 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 Carlos, el doctor Jorge Muñiz Sitches, y otros juristas que en aquella época de gestación del Código participaron activamente, en la formulación de los preceptos que actualmente nos rigen. No obstante, todo este esfuerzo intelectual, todo este esfuerzo normativo, que se realizó para la promulgación del Código del 84, carece, lamentablemente, de una exposición de motivos. Si bien se publicaron en aquellos años algunas separatas oficiales en el diario El Peruano, que fue un esfuerzo solitario del profesor Yad Vigio, ello no cubrió todos los aspectos del Código, fue una difusión parcial. De modo que, como una forma de compensar esa carencia, se publicó el año 85 una primera edición de la obra de seis tomos del Código Civil Antecedentes, Concordancias, Disposición de Motivos y Comentarios, coordinada y dirigida por la doctora Adelia Reboredo, que se constituyó en una especie de exposición de motivos no oficial y que comprendió las ponencias de los diversos libros del Código Civil elaboradas por los miembros de la Comisión Reformadora, básicamente. Es en este contexto que, en el año 2003, y habiendo transcurrido en ese entonces cerca de 20 años de vigencia del Código Civil, y en lo que significó un esfuerzo editorial sin precedentes en la bibliografía jurídica peruana, nuestra institución, Gaceta Jurídica, se propuso el objetivo de reunir en una obra colectiva, sistematizada, integral, el pensamiento de los más destacados reconocidos juristas, profesores, magistrados, legisladores, abogados en ejercicio, que comprendiera bajo el método exegético, es decir, de análisis y comentario, de todo el articulado del mencionado Código, a la luz de sus propias experiencias, de su propia formación, de la jurisprudencia emitida por los tribunales de las nuevas tendencias urinarias, en fin, de los cambios operados en el sistema, en la normativa, que no fueron muchos, de las modificaciones, derogaciones, incorporaciones que sufrió el Código en esos 20 años. Y también, ¿por qué no?, de los defectos y vacíos de las deficiencias que se fueron decantando con el tiempo al momento de la aplicación del Código Civil en la práctica. La primera edición de esta obra Código Civil Comentado representó una labor, vale decir, titánica, pero muy gratificante, por el interés, el compromiso, el entusiasmo, que todos los autores que participaron en la obra mostraron desde el primer día en que fueron convocados. Es justo reconocer en este punto el valioso aporte de varios profesores como el doctor Fernando Vidal, que nos acompaña ahora, el doctor Juan Espinosa, cuya participación fue muy importante en las primeras etapas del proyecto y en la gestación del primer volumen de la obra. Asimismo, cabe destacar que en este esfuerzo conjunto se sumaron juristas, profesores, magistrados, legisladores de al menos tres generaciones especialistas, pues además de varios miembros de la Comisión Reformadora, que para la obra asumieron el comentario de determinados artículos del Código, lo hicieron también destacados profesionales de la siguiente generación, a los que se sumó un grupo de profesionales y profesores aún más jóvenes, formados bajo la influencia de las nuevas tendencias doctrinarias de ese entonces. Este ambicioso proyecto se concretó en diez volúmenes que fueron publicados durante un periodo de cuatro años. Nos hemos demorado cuatro años en lograr el resultado de publicar los diez volúmenes que inicialmente se inició con cien especialistas y terminaron escribiendo doscientos, más de doscientos. Hoy en día, luego de casi dieciocho años de aparecido el primer volumen y casi transcurridos treinta y ocho años de vigencia del código y producidos un montón de cambios en la vida humana a causa de los avances científicos, tecnológicos, las nuevas problemáticas que se presentan en la vida social y diversos factores que inciden en las relaciones jurídicas privadas, estamos planteando una nueva edición totalmente revisada de esta obra que ha significado un hito bibliográfico en el derecho peruano. En dicho esfuerzo debemos agradecer a los cuantiosos autores que participan en la obra y que año tras año y edición tras edición han ido revisando y actualizando sus comentarios para ponerle siempre la obra al día. Esta noche representa en lo personal un viejo anhelo, un viejo anhelo de reunirnos al menos de esta manera en esta plataforma virtual los diversos autores que seguramente están conectados esta noche decía que es un viejo anhelo para agradecer a cada uno de ellos sus valiosos aportes. Creo que difícilmente este esfuerzo conjunto, colectivo va a ser superado y en todo caso tenemos el compromiso de seguir perfeccionándolo. Para hablar de estos temas vinculados al Código Civil y también de la obra contamos en esta oportunidad en este panel con los doctores Juan Guillermo Lóman Luca de Tena Mario Castillo Freire Roxana Jiménez Vargas Machuca Enrique Barsi Rospigliosi Marcial Rubio Correa Fernando Villar Ramírez y César Fernández Arce Dicho esto voy a dar pase al doctor Juan Guillermo Lóman él es un no necesita presentación el doctor Lóman desde luego es un destacado jurista profesor y abogado en ejercicio durante muchísimos años es autor de una de las obras más sesudas y profundas en materia de negocio jurídico y también la mejor obra que considero yo sobre el derecho de sucesiones que pronto estaremos publicando también una nueva edición revisada con relación al doctor Lóman me permito recordar una frase que le escuché decir hace muchísimos años cuando el código tenía tres o cuatro años de publicado de vigencia y en esa época había muchos eventos de difusión de análisis que congregaban a profesor y estudiantes para conocer la 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 problemática las interpretaciones que tenía el código y en una de esas oportunidades no sé si el doctor Lóman lo recordará pero yo lo recuerdo muy claramente cuando él expuso sobre el libro de acto jurídico dijo una frase que me cobraba hasta ahora él dijo el doctor Lóman dijo el libro de acto jurídico es un libro bastante bien logrado esa frase se me quedó porque en realidad yo la aplicaría a todo el código civil creo que el código civil fue en su momento un un esfuerzo eh muy importante que dio como resultado un código bastante bien logrado como dijo el doctor Lóman así es que eh ha merecido el código eh un reconocimiento a nivel internacional como un código de avanzada en la región que como bien eh mencionó al principio el doctor Juan Jiménez que ha permitido el desarrollo social y económico del país creo que es un código que que ha resistido ha resistido eh muy bien los embates del tiempo merece sin duda una reformulación una actualización en aspectos que eran impensados en esa época porque cuando el código nació en el año 84 no se olviden no existía ni siquiera internet ni siquiera usábamos computadoras ¿no? entonces imagínense el el salto gigante que que ha representado la vigencia del código hasta nuestros días sobre este y otros temas el doctor Lóman nos va a hablar así es que eh sin más estimado doctor Lóman lo dejo en el uso de la palabra buenas tardes a todos eh apreciado Juan Juan Jiménez apreciado Manuel Muro apreciados asistentes la verdad que eh resultaría un poco inconveniente eh y desde luego no podría yo eh decir con mejores eh palabras lo que eh el profesor Juan Jiménez y el profesor Manuel Muro ya han expresado sobre el código eh su importancia su historia eh sus autores yo quisiera poner de relieve eh para no gastar mucha prosa ni 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 aburrir a los asistentes quisiera poner énfasis en algunos aspectos eh que considero importantes el primero es que un código eh apunta a vertebrar a unir a ensamblar eh diversas eh nociones jurídicas y diversas prácticas recordemos que el código francés lo que hizo fue ordenar el droit cotumier francés que estaba disperso en multitud de prácticas y multitud de costumbres en toda la región de lo que después fue Francia el código alemán hizo lo mismo respecto de los distintos reinos alemanes eh por lo tanto un código vertebra estructura une eh eh junta a las personas eh lo segundo que quiero poner de relieve es que en efecto eh era importantísimo modernizar el código de 1936 había que actualizarlo y de eso se dio cuenta el profesor Fernández Cesarego allá por 1965 cuando era ministro de justicia en el gobierno del presidente de la UNE el anterior el código de 1852 había vivido ocho décadas el de 1936 tenía que ponerse al día con las nuevas realidades sociales y económicas pero en realidad no lo había logrado en 1936 resultó un código al que muchos después calificaron de científico de excesivamente técnico que en muchos aspectos resultaban de difícil comprensión y aplicación demasiado resumido y que para muchos abogados eran un galimatías sobre todo cuando por razones del lugar o de la formación económica no habían tenido o no podían tener acceso a la doctrina de hecho el código de 1936 no fue merecedor en sus cinco décadas no fue merecedor de tantos trabajos de doctrina como lo ha sido el de 1984 en sus primeros 20 años por otra parte el de 1936 aunque técnico tampoco estaba al día y de manera coherente con las más recientes legislaciones comparadas o las que ya se estaban preparando como la del código italiano que después encontró encontró cuerpo en 1942 de hecho en 1936 en no pocas instituciones el código perpecaba de arcaico y hasta de incongruente sin embargo desde mi particular perspectiva el código de 1984 y no me arrepiento al decirlo vino al mundo muy contaminado por las doctrinas político económicas que estaban imperando en Iberoamérica y en buena parte del mundo en las décadas de los 60 y 70 me refiero a un fuerte intervencionismo del estado a formalidades y formalismos excesivos por ejemplo notificaciones necesariamente por conducto notarial fortísimas restricciones en no pocos casos a la autonomía de la voluntad por ejemplo en materia sucesoria que las facultades dispositivas del testador en el código de 1984 son menores que en el 1936 restricciones en derechos reales como por ejemplo el artículo 882 y sin reconocer nuevas formas de propiedad sin embargo el código de 1984 ha sido un cambio importantísimo y del paso del corpus del 36 al 84 definitivamente refrescó al mundo jurídico civil abrió nuevos aires y aunque no concretó en muchos aspectos cambios sustanciales y determinantes si abrió las puertas y ventanas a nuevos aires a nuevas visiones a nuevos enfoques prueba de ello es que se ha escrito como he dicho más sobre el código de 1984 en menos años de todo lo que se escribió de 1936 y ya que estamos en ello seis ediciones de este magnífico trabajo de Gaceta Jurídica seis ediciones del código civil comentado son la mejor prueba de que este código civil de 1984 todavía tiene mucho que decirnos todavía tiene mucho que explicarnos todavía tiene mucho que desarrollar en 1993 tuvo tuvo cambios importantes al ser promulgado el código procesal civil tengas en cuenta que el proceso civil en el Perú en 1984 el código el proceso civil en el Perú todavía se regía por las reglas vigentes desde 1912 o sea que el código de procedimientos civiles de 1912 vigente desde el 12 aunque en realidad preparado desde 1908 gobernó el código civil de 1852 el código civil de 1936 y el código civil de 1984 y definitivamente muchas nuevas circunstancias civiles de ambos códigos no encontraban adecuado cauce procesal en los esquemas de 1912 de tal manera que ambos cuerpos civiles terminaron involuntariamente quizás incorporando nuevas formas procesales que hubo que modificar en el nuevo código procesal de 1993 por ejemplo en algo que para mí es muy caro y muy importante en mi vida profesional el código de 1984 regulaba la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral que no habían tenido ningún cambio desde el capítulo que el código de procedimientos civiles del 12 destinaba al arbitraje y estas regulaciones del compromiso la cláusula compromisoria y el código y el compromiso arbitral pues hubo que cambiarlo prontamente en el código civil fue la primera importante mutilación que tuvo el código civil de 1984 para adecuarse a los cambios sobrevenidos mirando hacia adelante creo que el código aún tiene mucho valor como base y columna vertebral para reformas importantes no es necesario en absoluto un nuevo código civil que nazca de cero de hecho los grupos de trabajo que han estado constituidos desde 1994 todos han llegado a la conclusión de que el código merece ser conservado en sus estructuras maestras pero que por cierto requiere ser adecuado a los nuevos tiempos nuevas formas de expresar la voluntad nuevas formas de comunicarse como lo estamos haciendo ahora hay mucho sin duda que reformar en derechos de las personas en formas de las personas jurídicas en derecho de familia las familias se han reconfigurado de una manera velocísima y muy profunda en derecho de sucesiones que que pensar por ejemplo de cómo heredará un sujeto que ha sido concebido criogénicamente y que nace acaso 30, 40 o 50 años después de la muerte de sus padres cuando ya sus padres hubieran tenido nietos o bisnietos es algo dificilísimo de pensar en derechos reales hay mucho que incorporar para recoger nuevas prácticas en la fusión de las responsabilidades y en las nuevas responsabilidades que todos sentimos que somos acreedores sobre todo en temas ambientales hay mucho que hacer en contratación moderna quizás unos 200 cambios que vienen a ser más o menos el 10% del código harán que este importantísimo cuerpo legal continúe por varias décadas más sobre todo si a ello se pudiera asomar añadir una una jurisprudencia bien informada inteligente sensata creativa y continuada sin vaivenes de hecho los códigos van detrás de la vida los legisladores van detrás de las prácticas sociales y donde primero suelen encontrar cabida es en el litigio yo creo que sobre la influencia de este código de 1984 no estoy autorizado para para ser quien mejor pueda pueda decirlo y no no me siento idóneo para gastar mucha prosa en ello somos muchas las generaciones de nuevos adorados que por decirlo de alguna manera hemos entrado al mundo jurídico bajo el paraguas civilista de este código en nuestras mentes se han formado sobre sus moldes y claro han sido sus doctrinas las que a la vez han encontrado influencia sobre otros cuerpos legales pero sin duda alguna serán las nuevas generaciones las que deban seguir recreando modificando ampliando el código civil para los que ya peinamos canas o tenemos pocas canas que peinar pues el el derecho civil todavía lo vemos hacia atrás cuando de lo que se trata de un código fresco y creativo es que viva hacia adelante esta obra de gaceta jurídica en la cual muchos de nosotros hoy participamos pues es una buena prueba de que el código todavía tiene que crear y que todavía hay generaciones de abogados que que pueden que pueden contribuir a ello generaciones que como la que yo integro podemos agradecer profundamente a nuestros mayores en este caso nuestros dos mayores son César Fernández Arce y Fernando Vidal con ambos me une no solamente una un entrañable agradecimiento jurídico y humano por sus ejemplos vitales y sus ejemplos jurídicos es bueno ser abogado pero es mucho más importante ser buena persona César Fernández Arce Fernando Vidal han dado pruebas de ser buenas personas y si a través de sus obras nos han enseñado y a través de sus trabajos jurídicos nos han enseñado de ello podemos dar profundo ejemplo César Fernando un fortísimo abrazo a ambos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Loman como siempre muy ilustrativa sus palabras y su razonamiento vamos a ahora dar pase al doctor Mario Castillo Freire para también escuchar su disertación sobre los hitos jurídicos centrales que aglutina la estabilidad del Código y el peruano Mario Castillo Freire es un destacado jurista profesor y abogado de ejercicio también durante muchos años Mario nos ha sorprendido desde muy joven con sus estudios jurídicos su primera obra sobre los contratos sobre bienes ajenos una obra extraordinaria que planteó por primera vez en la doctrina nacional la problemática de la contratación con relación a bienes que no son propios en fin es autor también de varias obras sobre obligaciones sobre contratos arbitraje garantía mobiliaria y últimamente ha incursionado también y tenemos el placer de haber publicado sus obras de derechos de las personas derechos reales y recientemente el acto jurídico y seguramente habrán muchas más porque el doctor Mario Castillo está en estos dos o tres años muy muy creativo con relación a la producción editorial hace poco incluso hemos participado con el doctor Mario Castillo en un evento sobre una obra muy importante en materia de buena fe en el derecho civil a propósito de un homenaje que le hicimos al doctor al jurista uruguayo el profesor Gustavo Ordoque bien entonces vamos a escuchar las palabras del doctor Mario Castillo Freire adelante Mario te escuchamos gracias mario está sin audio dios gracias 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 No te escuchamos Mario, parece que está sin audio. Manuel, pasemos a otro profesor. Mientras el doctor Mario Castillo soluciona el tema del audio, escucharemos las palabras de la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca. Ella es una destacada jurista y magistrada de la Corte Superior de Lima, cerca de 20 años en la función jurisdiccional. Ha realizado una profusa actividad académica dentro del sistema de justicia. Es profesora de diversas materias de derecho civil en varias universidades y autora de casi un centenar de artículos y ponencias en materia de derecho civil. Doctora Roxana, ¿la escuchamos? Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Ya, ok, gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, solo quiero precisar que fui magistrada del Poder Judicial por 12 años, hace 8 o 9 años que me dedico al arbitraje. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Gaceta Jurídica, a la Pontificia Universidad Católica por la invitación, con que me han honrado, para participar en este importante evento sobre los nuevos avances del derecho civil peruano, con ocasión del lanzamiento de la sexta edición de la obra colectiva del Código Civil comentado. Bueno, más aún, con el merecidísimo homenaje a los muy reconocidos profesores civilistas, Fernando Vidal Ramírez y César Fernández Arce, ambos de trayectorias impecables e impactantes, que han venido dejando imborrable huella académica, humana y ética en generaciones de estudiantes y profesionales. El tema que voy a comentar brevemente, en esta hermosa noche, es sobre el derecho civil en concreto, la importancia del derecho de familia y el Código Civil. Para empezar a abordar este relevante y siempre vigente tema, diré que la familia, como eje esencial de la sociedad, siempre ha existido, y se ha venido mostrando mediante diversos tipos o modalidades, y ha ido moldeándose a lo largo del tiempo, bajo la influencia de concepciones religiosas, políticas, sociales y morales, de acuerdo a cada periodo histórico, en distintos ámbitos geográficos y bajo diversas concepciones, tanto sociales como jurídicas. La familia no es creación de un grupo social ni económico, menos a un jurídico. Ella surge, ella brota de forma espontánea y natural de los hábitos humanos. Es un grupo humano, se puede decir que es un grupo humano unido, biológica y afectivamente, con un ánimo y necesidad común de sobrevivir dentro de esa básica comunidad. Se ha señalado, desde un enfoque humanista, que la familia debe ser vista como un agregado de seres portadores de dignidad individual, donde la familia es considerada un medio de realización de las personas, un ambiente de solidaridad, de afectos, uno de los varios escenarios de concreción de los concurrentes proyectos de vida que todos construimos a lo largo de los años, pero también de recogimiento de experiencias domésticas que deliberadamente se esconde de las miradas de los demás. Jurídicamente, la familia constituye un organismo jurídico protegido por el Estado en el que se interrelacionan, desarrollan e integran mutuamente los seres humanos. El derecho, que en general encausa a la sociedad dentro de sus principios, valores y fines, debiendo conservar un difícil equilibrio entre el deber ser al que apunta, para el cual oriente y dirige a la sociedad, y el ser, que es la realidad de la que si se distancia demasiado, generará deslegitimación de sus normas, en el ámbito del derecho de familia, o sea, el derecho en el ámbito del derecho de familia, puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia para con ellos y frente a terceros. Aquí es importante precisar que el derecho de familia, por la naturaleza de las relaciones jurídicas entre los sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado, de ahí su ubicación en el Código Civil y la intervención, y esto es muy importante, la intervención de los órganos del Estado es auxiliar en la aplicación de las normas para el goce, el ejercicio y el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares. La evolución de la familia, de la noción de la familia, de familia, ha sido y es constante, ya sabemos que el derecho está en perpetua evolución, pero el derecho de familia, digamos, podría considerarse que con mayor énfasis viene siendo enriquecido, viene en un perpetuo movimiento. Como señala, por ejemplo, Fernando de Traceñiz, esta noción tiene tantos significados jurídicos como valores y circunstancias sociales. A comienzos de la República se dividía a los hijos, por ejemplo, en ilegítimos, denominados también bordes, en naturales y en espurios, incestuosos, sacrílegos y mancillados o manceres. A partir de 1852, el Código Civil distingue cuatro clases, los legítimos, los naturales, los adulterinos y los demás ilegítimos. Por ejemplo, el hecho de que la obligación de alimentar al hijo adulterino se limita a la madre significaba que el padre biológico no forma parte de la familia básica de ese hijo para estos efectos. El Código Civil del 1936 eliminó gran parte de estas distinciones, conservando únicamente la existente entre los hijos legítimos e ilegítimos, considerando que sin esta distinción sucumbiría a la institución. La Constitución del 79 eliminó estas diferencias y entonces los hijos vienen siendo considerados todos iguales entre sí. El Código Civil de 1984 reconoce un solo tipo de hijo, todos son iguales. La Constitución del 93 en armonía con instrumentos internacionales ha privilegiado el principio constitucional de protección de la familia, desmarcándose de esa manera de la protección del matrimonio hacia su promoción en concordancia con el reconocimiento, la defensa y la protección del pluralismo familiar y llevando el derecho de familia más notoriamente hacia un enfoque constitucional. El Código Civil, solamente para tener una idea de recordar cómo está conformado en el ámbito de familia, alberga en su interior, entre otros, el matrimonio, las relaciones personales entre cónyuges, el régimen patrimonial, separación de patrimonios, decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, filiación, patria potestad, alimentos, patrimonio familiar, designación de apoyos y salvaguardias. El ámbito del derecho de familia va de la mano, y esto es muy importante de tomar en consideración, va de la mano con el derecho de personas, en el ámbito, en el mundo de la capacidad, que después vamos a ver esta gran evolución que también ha habido y su influencia en el derecho de familia. También va de la mano en forma inescindible con, por supuesto, el derecho de sucesiones, entre otros. Es muy relevante aquí, en este punto, mencionar la trascendente modificación que ha tenido el Código Civil en lo relativo a la capacidad de las personas. Como se sabe, el régimen establecido desde septiembre del año 2018 en virtud del Decreto Legislativo 1384 ha concedido autonomía y capacidad de ejercicio plena a las personas con discapacidad mental, habiéndose derogado los supuestos contenidos en los artículos 43, 44, 44, inciso 2 y 44, inciso 3 del Código Civil, eliminando en consecuencia las figuras fructivas de curatela para estos casos, con la consecuente, por supuesto, modificación del Código Procesal Civil. En esta línea, el texto actual del artículo 564 del Código Civil señala que están sujetas a curatela las personas a que se refiere el artículo 44 numerales específicos, es decir, los mayores de edad que sean ebrios habituales, toxicómanos, pródigos y malos gestores. Y también se menciona a los que sufren pena que llevan a la interdicción civil. Es así, entonces, que estas personas que van a tener ahora capacidad de ejercicio restringida, mantienen un sistema de representación legal. Son las únicas. como sabemos, son las únicas mayores de edad, me refiero. Como sabemos nosotros, la interdicción es el proceso judicial mediante el cual el juez declara la restricción de la capacidad de ejercicio de la persona mayor de edad para los casos previstos en estos incisos y les asigna un curador. De acuerdo al artículo 584 del Código Civil, puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos dilapida bienes que exceden su porción disponible. De acuerdo al siguiente artículo, el mal gestor es quien por esta causa ha perdido más de la mitad de sus bienes teniendo cónyuge o herederos forzosos. Fíjense que en estos casos no es una protección a la persona. Si la persona no estuviera dentro de este marco familiar, no tuviera los llamados herederos forzosos que en realidad son personas con derechos expectaticios, pero que podrían tener el derecho a la legítima, que son quienes se consideran el núcleo familiar. Si no se tiene a estos familiares, entonces la persona por más que dilapide sus bienes no va a tener este tipo de protección. Es una protección a la familia. Estos artículos, el sistema está íntimamente vinculado al derecho de familia. Respecto a los otros dos supuestos que son el toxicómano y el héroe habitual, la protección es también para la familia, para él mismo, en esos casos sí, y para la sociedad. El artículo 586 señala que quien debido al uso de esta sustancia se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, exponga a su familia a caer en la miseria, siempre protegiendo el ámbito patrimonial también de la familia, necesite asistencia permanente o también en el caso de que amenace la seguridad pública, la seguridad ajena. Estas normas se encuentran todas recogidas en forma sistemática en el Código Civil, forman parte del derecho civil que regula, como sabemos, las relaciones privadas de las personas, de las personas naturales jurídicas, tanto las patrimoniales como las personales dentro de las que se encuentra la familia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque existen voces, existen diversos proyectos que consideran que el derecho de familia debería ser autónomo y ser retirado del Código Civil y formar un código separado, junto con el código del niño y del adolescente, las normas en el ámbito penal relativas a la violencia familiar, en fin. Pero no debe ser así, porque en todos los ámbitos del Código Civil existen, no solo al interior del Código Civil y en la regulación de estas relaciones personales privadas, existen normas también imperativas, normas que pueden considerarse incluso de orden público, pero también existen en forma complementaria para diversos supuestos normas en el ámbito penal. Así que eso no debe ser visto de esa manera. Por eso es que hago hincapié en que los demás libros del Código están relacionados con el derecho de familia también. Estoy mencionando los más cercanos, que son el derecho de personas, el derecho de sucesiones, pero obviamente el libro de acto jurídico es el eje también del libro de familia. E inclusive podemos incluir el derecho a obligaciones internacional privado. Todo está vinculado. Otros cambios de relevancia en el Código Civil del 84 recogidos en este código y en normas afines son los relativos, por ejemplo, al divorcio. El Código Civil en este ámbito se ha ido ayornando, se ha ido actualizando y ha ido dotando de normativa, de contenido a través de la jurisprudencia también para que cumpla sus fines. El divorcio, por ejemplo, por separación de hecho, es el más recurrido por hombres y mujeres. También los divorcios por mutuo acuerdo a nivel notarial y o municipal. Los demás casos interpuestos por causales inculpatorias como el adulterio u otros son más bien hoy en día escasos. Esto apunta entonces al enfoque actual que es más remedio del divorcio y ya no inculpatorio. Otro punto a destacar en el ámbito del Código Civil es que de acuerdo al sistema jurídico sucesorio peruano, fíjense, son herederos, esto lo sabemos, pero vamos a ver algunos puntos interesantes. Son herederos del primer orden los hijos y demás descendientes, del segundo orden los padres y demás ascendientes, del tercer orden el cónyugo o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Ese es otro punto a destacar dentro de las modificaciones que ha venido experimentando incorporando el Código Civil. Este sobreviviente de la unión de hecho va a heredar en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes. Son herederos también del cuarto o quinto y sexto órdenes los parientes colaterales del segundo, tercero y cuarto grado de consaguinidad. Es decir, en el ámbito sucesorio se tiene primero a los ascendientes, descendientes y cónyuge o conviviente y luego de los de línea colateral hasta el cuarto grado. Bajo este punto de vista de quiénes son los herederos forzosos, podríamos considerar si ya ellos se consideran la familia, se incorporan dentro del esquema también de la interdicción, por ejemplo, en el ámbito de las personas sujetas a capacidad de ejercicio restringida, quienes pueden ser nombrados curadores, quienes pueden solicitar también la interdicción. Por su parte, la unión de hecho que inicialmente se legisló de modo lacónico, acaso para que desaparezca de acuerdo a diversas opiniones, ahora por el contrario ha venido cobrando más fuerza y el derecho ha debido ponerse a tono para proteger a sus conformantes. Se ha actualizado el Código Civil otorgándoseles, como mencioné hace un momento, derechos sucesorios, así también como los derechos equivalentes a la sociedad de gananciales e inclusive con la posibilidad de adoptar. Esta orientación constitucional impone una constante retroalimentación y oxigenación de las disposiciones legales acorde con las nuevas perspectivas del derecho de familia, pero igual ocurre y eso es una vez más lo reitero, con las demás áreas del derecho, del derecho civil me refiero, derecho de personas, derecho de sucesiones, por ser las más cercanas en cuanto a normas intuitivas y por tanto imperativas, pero también en el ámbito del derecho patrimonial, civil patrimonial, mediante la oxigenación, por ejemplo, a través de principios constitucionales, como por ejemplo la proscripción del abuso del derecho, el desarrollo que se viene dando del derecho a los consumidores y que ha tenido relación también con normas más o menos recientes relativas a la usura, entre otras que limitan la autonomía privada en el ámbito del derecho civil patrimonial. Así también el derecho civil que regula las relaciones privadas de las personas puede contar con ciertos ámbitos, como en el derecho de familia, como decía, con normas imperativas y de orden público, pero la sola incidencia de estas normas, repito, no significa que su naturaleza deje de ser de derecho civil y se convierta en derecho público como muchos pretenden, ¿no? La naturaleza de las relaciones en el campo familiar no es alterada por la mayor necesidad de tutela. Por eso, al principio he señalado que el Estado cumple un rol auxiliar en la aplicación de las normas para el goce, ejercicio reconocimiento y exigibilidad de los derechos, deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares. Los hitos de cambio en el Código Civil reflejan su perenne actualización y ayornamiento al interior de un sistema armonioso que regula y a la vez deja y ayuda a fluir las relaciones humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muy interesante de tu disertación me queda claro como los temas más importantes que has tocado uno de reciente data que es la problemática generada por la modificatoria de los artículos sobre capacidad creo que es un tema que va a ir desarrollándose en estos tiempos para entender cómo deben aplicarse esta nueva normativa que ha introducido este decreto legislativo 1384 muy bien entonces ahora vamos a pasar a escuchar al doctor Mario Castillo Freire que parece que ya está conectado ya lo presentamos hace unos minutos el doctor Mario Castillo Freire el jurista profesor abogado en ejercicio autor de numerosas obras que ya mencioné hace unos minutos y olvidé decir que que Mario Castillo también hizo una obra muy importante el año 2016 que compendiaba todas las modificaciones que tuvo el código desde su promulgación hasta ese año hasta el 2016 lo cual nos ofrece un panorama bastante completo de toda la modificatoria que ha sufrido el código y nos señala un derrotero por donde seguir seguramente los próximos años Mario ahora sí creo que estás conectado te escuchamos no sé si se me escucha sí ahora sí ya muy bien muchas gracias Manuel no sé qué pasó el celular siempre es la la tabla de salvación en estos casos ¿no? bueno este ante todo mi agradecimiento a los doctores Manuel Muro Rojo y Manuel Torres Carrasco por la invitación al igual que al doctor Juan Jiménez Mayor los dos primeros mencionados coordinadores de esta obra que se presenta en su sexta edición y realmente es un gran esfuerzo editorial de Gaceta Jurídica el además no solo seguir publicando la obra sino además mantenerla actualizada ¿no es cierto? este recurrir a los autores para su actualización incorporar a nuevos autores etcétera lo que es de un gran beneficio para el medio jurídico nacional contar con una obra de esta magnitud y de estas características además digamos creo que la obra y su reiterada publicación desde hace tantos años es una muestra muy palpable de algo que yo siempre sostuve en realidad desde el año 1992 que empecé a hablar y escribir sobre esto y era que el código de 1984 era un muy buen código todo código tiene efectos yo siempre lo he dicho sin duda el de los 84 los tiene si no pues sería obra divina y no humana pero la creo yo que ya casi 40 años de vigencia del código 84 en el Perú tenemos un gran cuerpo normativo que además es el código en general no me refiero al código civil solamente que ha congregado la mayor cantidad de comentarios de juristas en la historia de la república entonces algo debe tener ¿no es cierto? no solo porque el código sea bueno evidentemente sino porque además las materias en él reguladas pues como todos sabemos y no voy a ingresar allí tienen la importancia que tienen ¿no? la evolución natural de un código civil y siempre lo he sostenido es la evolución que marca las reformas puntuales que se tenga que hacer con el avance de la sociedad y con los reclamos que ésta haga en general a las instituciones legislativas en el país ¿no es cierto? el código a raíz de todos estos años de vigencia ha sufrido infinidad de modificaciones no tengo el porcentaje exacto pero debe tener seguramente un 20% de artículos de alguna manera modificados derogados agregados etcétera ¿no? pero eso ha sido fruto de diversas leyes puntuales que digamos los legisladores de cada de cada tiempo han considerado necesario introducir en el código civil así fue así fue el tema de retirar ¿no es cierto? como mencionaba Guillermo Loma en el tema del arbitraje y pasarlo a una ley especial así fue el tema de la garantía mobiliaria yo creo que ese fue un error se pudo mantener en el código civil la regulación todos los todos los preceptos modificados por el código procesal civil por la norma por la ley de las personas con discapacidad ¿no es cierto? que marcó toda una novedad en cuanto a este tema es verdad que una novedad con muchos defectos ¿no? yo he señalado en diversos escritos la gran cantidad de defectos que tiene este tema y sobre todo porque en la práctica judicial se viene digamos desnudando varios de estos problemas que ya terminan en procesos judiciales pero bueno no es el caso mencionar todas todas las normas que han sido modificadas porque no es el objeto de esta disertación esta disertación tiene por objeto hacer un repaso un repaso de de este cuerpo normativo que hoy digamos merece esta obra tan importante y que creo yo ha quedado como el código civil del Perú va a llegar el momento en el cual vamos a dejar de mencionar el código civil de 1984 para mencionar solamente el código civil porque en nuestro país siempre estamos acostumbrados a que las leyes tengan una duración efímera somos el país de la ilusión legislativa creemos que por cambiar de constitución que por cambiar de códigos que por cambiar de leyes el país va a mejorar y claro eso es una ilusión y una evidentemente una falsedad porque los países no mejoran necesariamente por los cambios de leyes sobre todo cuando los cambios no son necesarios yo siempre sostuve disculpen que hablen primera persona pero a veces di una lucha en solitario durante tantos años que el código no debía ser sustituido por otro que las modificaciones que se hicieran al mismo debían ser modificaciones puntuales y en el momento en que ellas fueran requeridas pero no un proceso constante de modificación o que el código fuese pues un objeto de permanente estudio y de permanente vocación de perfeccionamiento por los profesores de derecho en el 98 cuando escribí tentaciones académicas yo creo que me incluyo porque soy pecador los profesores de derecho somos los más interesados en que el código civil se modifique porque siempre queremos que nuestras doctrinas más queridas y más apreciadas se conviertan en artículos del código pero son tentaciones académicas en realidad el código civil la bondad del código se aprecia por la jurisprudencia que lo aplica por la doctrina que lo comenta y por la difusión que el mismo ha tenido en un país tan difícil tan complicado de difundir las leyes como es el Perú en un país con esa voracidad de cambio legislativo a la que hacía referencia hace un momento en donde las leyes cuando duran una década ya hay gente que las considera que son viejas ¿no? el código tiene casi 40 años ¿no? y es un código joven ¿y por qué es joven? porque el código es bueno y porque las modificaciones que se han introducido en él mayoritariamente son modificaciones que hacen sentido de conjunto que hacen sentido de cuerpo que permiten que el código se siga aplicando ¿no? yo siempre digo que el código se debía de derogar el día que veamos manifestantes en la calle con pancartas ¿no? salidos de las facultades de derecho reclamando un nuevo código civil ¿no? de lo contrario que el código siga ese proceso evolutivo que debe tener como todo cuerpo importante en un país no me cabe ninguna duda además de que el código civil es la ley más importante del Perú no por la importancia en materia jerárquica que no estoy cuestionando que la constitución la tiene en primerísimo lugar sino yo diría que la persona es más feliz en su existencia cuanto menos veces ha tenido que invocar un artículo constitucional en su vida ¿no? es decir generalmente la relación del ciudadano es una relación con el código no con la constitución ¿no? si ya recurres a mencionar la constitución es de repente porque ya tienes algún problema encima pero si tu relación en los contratos en el matrimonio en general en otros aspectos de la vida se limita al código civil que bueno que sea así ¿no? no has tenido que recurrir a la constitución ¿no? yo creo además que el derecho civil ha contribuido muchísimo ¿no? contribuido muchísimo al derecho constitucional generalmente se dice pues que el derecho constitucional está contribuyendo al derecho civil es al revés si vemos cuándo se inventaron y de dónde o desde dónde se inventaron determinadas instituciones y figuras esas figuras se inventaron en el derecho civil en la antigüedad y han nutrido al derecho constitucional en esa evidente como mencionaba alguien en alguna de las intervenciones anteriores disculpen que no recuerdo exactamente quién en esa retroalimentación que tienen estos cuerpos normativos bueno pero en realidad este evento es un evento también de homenaje y es un evento de homenaje a dos grandes grandes amigos y dos grandes maestros y profesores de derecho civil a quienes quiero dedicar unos minutos porque en realidad no solo se merecerían estos minutos se merecerían horas de horas de homenaje por la valía y por la trayectoria que tienen en el derecho peruano y voy a referirme en orden de en orden de edad no mi padre siempre me mi padre tiene 94 años y me recordaba que era que es digamos no de la misma edad pero casi contemporáneo con el doctor César Fernández Arce a quien le tiene gran aprecio y el doctor César Fernández Arce fue mi profesor de derechos de sucesiones en la universidad y algo y algo que nunca vamos a olvidar es que las clases del profesor Fernández Arce eran clases yo esto lo reservo para muy pocos profesores este concepto eran clases matemáticamente exactas o sea cuando te hablaba de una institución sucesoria le entendía perfectamente porque precisamente estaba explicándote como lo haría un matemático en el desarrollo de una fórmula y al finalizar seguramente al finalizar el largo de la pizarra la fórmula estaba desarrollada en matemática la fórmula estaba desarrollada en sucesiones eso tiene para el alumno una gran valía porque no faltó una clase todos faltamos alguna clase por algún problema profesional personal él nos faltó una sola clase ese semestre y seguramente nos falta a las clases que dicta en todos los años que tiene dictando además esa vocación de enseñar y que siempre ha tenido de atender las preguntas de los alumnos y además de llegar antes que cualquiera de los alumnos yo recuerdo que su Volvo este Volvo negro pero era un clásico pues no no sé si lo conserve de recuerdo el profesor Fernández Arce pero era un Volvo negro lindísimo un carro muy bonito que ya lo veíamos ahí había que correr pues a la clase Fernández Arce que era muy temprano y no solo ahí sino en otras universidades donde también él ha dictado más allá de la Universidad Católica y donde yo me lo he encontrado también cuando madrugaba yo también para dictar cosa que no hago ahora porque mi clase es de noche pero cómo no recordar con ese cariño y con ese afecto a alguien que además dedicó su vida a la judicatura alguien que ha sido dos veces presidente de la Corte Suprema que ha sido miembro del Congreso Constituyente Democrático que elaboró la presente constitución y que aportó verdaderamente tanto en su elaboración y en su desarrollo teórico además yo le dije el día que lo el día que lo fui a saludar cuando asumió el segundo mandato como presidente de la Corte Suprema uno fue creo que en el 80 y otro fue ya en los 90 restituido después de años injustos de apartamiento del Poder Judicial le dije que si él no mejoraba y no arreglaba el Poder Judicial en realidad no lo podía arreglar nadie porque César Fernández Arce tiene una vocación él ha nacido para juez César Fernández Arce es un juez yo no lo hago y un extraordinario profesor pero yo a César Fernández Arce no me lo imagino en otra faceta profesional que la ha tenido pero César es juez por antonomasia ¿no es cierto? y todos quienes hemos sido sus alumnos le estamos profundamente agradecidos por esa permanente inclaudicable vocación de docencia que nos ha nutrido y que nos ha enriquecido en la vida personal con su ejemplo y profesional con sus enseñanzas y en segundo lugar tengo que referirme naturalmente a don Fernando Vidal Ramírez don Fernando Vidal Ramírez es además todo un personaje él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y yo recuerdo mucho y esto siempre lo digo que me corrija Fernando Vidal si los años han traicionado mi memoria pero el debate entre Fernando Vidal y el otro candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima fue transmitido en Panamericana Televisión un domingo en la noche en directo eso digamos a ver nos escuchan muchos estudiantes no derecho mucha gente muy joven eso hoy es una alucinación o sea que el debate de los candidatos del Colegio de Abogados te den media hora o 45 minutos no me acuerdo en un canal de señal abierta es una alucinación no te lo van a dar bueno esa era la importancia del Colegio de Abogados de Lima el decano del Colegio de Abogados de Lima cuando decía su palabra era una palabra ponderada una palabra mesurada una palabra además informada porque cuando Fernando Vidal fue decano el orgullo de los abogados siempre era que el decano no sea uno como nosotros sea uno a quien nosotros admirásemos eso siempre era costumbre en el Colegio de Abogados de Lima ¿no es cierto? y espero que el colegio vuelva a sus sendas ¿no? en fin la pandemia ha traído una serie de problemas pero tengo la seguridad yo siempre he sido institucionalista no he creído y creo en el Colegio de Abogados de Lima y Fernando Vidal igual siempre ha creído ha participado en el Tribunal de Honor siempre me contaba Felipe Osterling que él y Fernando Vidal eran los que siempre estaban en las reuniones etcétera Fernando también ha sido es miembro y ha sido al igual que el doctor Fernández Arce miembro pero él ha sido presidente de la Academia Peruana de Derecho ¿no? institución que que manejó de manera excelente y además Fernando Vidal Ramírez tiene un rarísimo privilegio ¿no? y es que él ha escrito el libro más leído en el Perú en materia de derechos eso no tengo ninguna duda ya no sé en cuántas ediciones ya no sé cuántas ediciones vaya pero el libro de actos jurídicos de Fernando Vidal Ramírez que no me acuerdo cuándo fue la primera edición pero fue apenas salió el Código Civil es el libro más leído ese libro tiene mil ediciones y no sé cuántas las formales y no sé cuántas piratas ¿no es cierto? debe haber muchas ediciones piratas porque todo el mundo tiene el libro de Fernando Vidal Ramírez sobre actos jurídicos de tal manera que esa vocación también de Fernando Vidal me acuerdo que dictaba un horario muy difícil en la universidad era un horario creo que era de dos de la tarde a cuatro un horario esos horarios imposibles que era un horario también que denotaba el sacrificio y la voluntad de enseñar a pesar de ser una hora complicada tanto para él como para los alumnos pero seguramente era aquel en el cual él podía ser tanto don César Fernández Arce y con esto a cabo como don Fernando Vidal Ramírez son dos expresiones de lo más cabal de la de 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 la academia peruana son dos expresiones de las personas más reconocidas por el medio jurídico nacional razón por la cual eh me siento realmente orgullosísimo de poder participar en esta eh presentación de la sexta edición del código civil comentado y a la vez poder rendir a ambos el más caluroso cariñoso homenaje de un alumno de los dos de las clases y de los libros que los quiere y aprecia muchísimo y les desea todo lo mejor para que sigan siempre iluminando al medio jurídico con su sabiduría sus enseñanzas y su ejemplo de vida muchas gracias muchas gracias Mario muy acertadas tus palabras sobre el código civil y muy sentidas las de homenaje a los maestros Fernando Vidal y César Fernández corresponde ahora presentar y se dé la palabra al doctor Enrique Barsi Ropigliosi es un destacado jurista y profesor investigador de la Universidad de Lima abogado en ejercicio también inició sin mal no recuerdo con su línea de investigación en derecho de las personas innovó en el ámbito académico y de investigación sobre derecho genético y se consagró en mi opinión con su tratado de derecho de familia en el cual analiza íntegramente toda la problemática y la normativa sobre este libro tercero del código civil asumiendo de alguna manera la aposta que dejó el maestro Héctor Cornejo Chávez sin embargo el doctor Barsi también ha incursionado en el análisis de materia de derechos reales y próximamente también según lo que es sabido está involucrándose en temas de obligaciones y seguramente de contratos con el objetivo de tener una visión y un estudio integral del código civil estimado Enrique te cedo la palabra para tu intervención muchas gracias buenas noches se escucha bien si te oímos bien Enrique perfecto muchas gracias Manuel Juan a todos los integrantes de Gaceta muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento que tiene un doble contenido el principal homenajear a estos dos grandes maestros a estos dos grandes profesores que son Fernando Vidal y el profesor César Fernández Arce y por otro lado reconocer la importancia que tiene la obra cumbre de Gaceta que es el código civil comentado yo quiero comenzar por lo principal que son los homenajeados y voy a seguir más o menos la misma línea que siguió Mario ¿no? yo también debo decir que César Fernández Arce fue mi profesor en la Universidad de Lima y estoy muy de acuerdo con lo que dice Mario Castillo pero yo recuerdo que César Fernández Arce que era un hombre muy riguroso con el tiempo tremendamente esquemático y un hombre muy bondadoso pero cuando se amargaba hay Dios quien lo podía aguantar porque los muchachos de esa época en la universidad a veces pues tienen sus cosas de colegiales ¿no? hablan fuerte intervienen en momentos inadecuados o salen al baño sin su autorización y yo recuerdo una oportunidad en la cual un compañero se para y se va al baño y el profesor César Fernández está haciendo un momentito señor ¿usted a dónde va? si usted tiene que si usted quiere salir tiene que pedirle permiso al profesor por una cuestión de respeto no a mí sino a los alumnos y esto demuestra que el profesor o el docente no sólo sirve para enseñar su especialidad sino que también sirve para dar una cultura de vida ¿no? y un ejemplo en la vida a todos sus este a todos sus alumnos este este reconocimiento que le tengo yo este al profesor César Fernández Arce es es muy alto y es muy sentido y en una oportunidad él me invitó a a dictar el curso de derechos y sucesiones en la en la Pontificia Universidad Católica del Perú yo lastimosamente estaba con los horarios tremendamente complicados y no pude asumir ese esa gente ese gentil encargo que me dio mi antiguo profesor a su a su alumno ¿no? a lo cual yo le tengo un enorme reconocimiento con Fernando Vidal Fernando Fernando no me enseñó pero con Fernando tengo una una larga una larga amistad de muchos años y con ¿quién? ¿quién no ha compartido pues un evento académico con Fernando Vidal? de los tantos eventos académicos que ha participado y que sigue participando y hay una anécdota muy curiosa que cada vez que yo me lo encuentro a Fernando Vidal en algún sitio él siempre me pregunta ¿y cómo está tu hija? Genieta porque una vez en un evento en Cusco fui con mi hija y Fernando Vidal quedó encantado con ella mi hija tenía pues 10 años había hecho unas trenzas y siempre que me lo encuentro a Fernando Vidal me pregunta por ella ese es el gesto de cariño de entrega ¿no? que tienen que tienen estas esta gran cualidad por ejemplo de Fernando Vidal la obra de Fernando Vidal este clásico de acto jurídico quien no lo ha leído quien no lo ha consultado ¿no? tan sencillo pero tan profundo a la vez ¿no? tan metodológico y tan 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 claro de poder entender instituciones complejas como las que son la del acto jurídico en Fernando Vidal reconocemos por ejemplo el gran aporte que hizo en el código civil de 1984 al proponer la incorporación de del libro de prescripción y caducidad ¿no? independiente de todo el resto de libros ¿no? una novedad en el derecho en el derecho comparado mundial ¿no? que luego han seguido otros códigos como es el código el código de Kebe el código de Indonesia y el código de Rumanía pero el primer código el primer código en el derecho comparado hasta donde yo más o menos he seguido esa línea de trabajo fue el código civil peruano y eso se le demos a la gran aporte y a la gran proyección ¿no? de nuestro querido profesor Fernando Vidal mi homenaje a estos dos grandes hombres de los cuales todos y cada uno de los días seguimos aprendiendo un fuerte abrazo Fernando un fuerte abrazo profesor César y quería quería iniciar esta la segunda etapa de mi intervención el código civil el código civil peruano de 1984 es es una normativa porque ha estado una permanente modificación pero no solo ha tenido modificaciones legislativas ¿no? sino que también la jurisprudencia se ha encargado de remozarlo mantenerlo actualizado y sobre todo vigente además de esto vemos que los famosos plenos casatorios que en materia de derecho civil tenemos 10 han llegado a interpretar también instituciones complejas de nuestro código civil vamos a ver nosotros que a lo largo de toda esta historia de vigencia del código civil de 1984 han habido 68 leyes que lo han modificado entre leyes entre decretos legislativos y también decretos leyes entonces es una es una norma que ha estado en una permanente o que está en una permanente agilidad la más grande modificación que ha tenido el código ha sido con el código procesal civil más grande en extensión pero yo creo que la que la modificación más importante que ha tenido el código ha sido la del 2018 con el decreto legislativo 384 con sus deficiencias y también pues con sus aspectos favorables ¿por qué? porque modifica extensamente el código civil en 59 artículos pero también cambia el fondo del contexto de la capacidad entonces el código civil no es una norma que esté plasmada que no esté inerte sino que es una norma que está en permanente actividad en su modificación ahora bien qué cosa ha pasado con el sistema de estudio del código civil de 1984 una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema de codificación es que ninguno de nuestros códigos ni el 52 ni el 36 ni el 84 tiene una exposición de motivos oficial el código del 36 tiene algo interesante que son las actas que fungen que fungen de una exposición de motivos el código del 84 bien lo mencionó Manuel tiene pues este trabajo que hizo Jack Vigio pero claro no es una exposición aunque se le denomina exposición oficial de motivos que es incompleta pero no es la que debieron hacer sus propios autores y este es el gran vacío por ejemplo que llena Delia Reboredo con el primer trabajo que se hace sobre particular pero con el código civil de 1984 se genera lo que muchas veces hemos escuchado el boom jurídico se ha escrito tanto y tan bueno y tan variado acerca del código civil de 1984 que ha traspasado fronteras el código civil de 1984 y esto permítame recordar los grandes eventos que hacía mi maestro Carlos Fernández de Saliego en la Universidad de Lima y cuando ha traído a tantos importantes ponentes internacionales que han reconocido la trascendencia y esta importancia del código civil de 1984 que Max Areciereyber decía que el código civil era un producto de exportación no tradicional yo recuerdo cuando Max Areciereyber me enseñó a mí en la maestría de San Marcos nos decía eso pero el código civil de 1984 más allá de los estudios dogmáticos teóricos y doctrinarios que son muy profusos ha tenido también buenos estudios exegéticos buenos estudios exegéticos por ejemplo Mario que es un dogmático hoy lo vemos que está incursionando en el tema exegético porque es una labor interesante para los alumnos el propio Marcial Rubio en esta obra tan importante esto de la Pontificia Universidad Católica del Perú que es para leer el código civil esos libritos amarillos que salían en la época en la que yo estudiaba y con esa versatilidad que tiene Marcial Rubio de interpretar exegéticamente cuando nos explicaba el error la anulabilidad y también su gran obra sobre prescripción esto y caducidad el tema de la exégesis o esta escuela del exégesis nosotros debemos entenderla ahora de una manera mucho más moderna que la vieja escuela del exégesis cuando se habla del exégesis no pensemos de esa escuela del exégesis que surge a consecuencia pues del code del código civil esto francés en la cual se trataba de interpretar la palabra del legislador que cosa es lo que quiso decir el legislador pero sin trastocar o variar el contenido en sí de la norma yo creo que hoy y este es el gran valor que se le da al código civil comentado de Gaceta Jurídica no es es justamente ese que no es propiamente un análisis exegético en el sentido estricto de la palabra sino que yo creo que hoy el sistema del exégesis del análisis de las normas ha mejorado mucho porque se analiza no sólo el contenido del artículo sino el contenido de las instituciones de los principios y de los valores que se pueden rescatar de un artículo eso es lo importante del trabajo que se hace en esta obra que yo sin lugar a dudas es la obra más importante en el sistema en el sistema de codificación civil que tenemos en el Perú en la en la edición anterior tuve la oportunidad de trabajar con Gaceta las actualizaciones de la parte de familia en materia de estas modificaciones pues de capacidad y el requerido legislativo 1384 modifica muchos artículos del código civil de manera expresa y modifica también muchos artículos del código civil de manera táxica ¿no? y es más hay muchos artículos que están que se contraponen o que son incongruentes eso por ejemplo lo he podido apreciar en muchos estudios que ha hecho Mario sobre el particular claro es que finalmente no hay norma no hay norma perfecta pero si hay o si debe haber un análisis perfectible para poder llegar a interpretar ¿no? el verdadero contenido de una norma y eso es justamente nosotros lo que lo que vemos en esta en esta obra del código civil comentado de Gaceta Jurídica finalmente yo quería resaltar nuevamente los valores del profesor Fernando Vidal y del profesor César Fernández Arce que como homenajeados esto engalanan esta noche tan importante y agradecer a Gaceta Jurídica la oportunidad que nos brinda para poder estar con todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias Enrique doblemente gracias porque Enrique es uno de los autores del código civil que permanentemente está atento a las mejoras a las actualizaciones me llama cada vez que puede para decirme tal o cual observación y la implementamos en el acto así es que muchas gracias Enrique vamos a pasar ahora con producción un breve video antes de las palabras de homenaje de doctor Marcelo Correa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Miriam. Vamos a escuchar ahora al doctor Marcel Rubio Correa. Él, desde luego, igual que los panelistas anteriores, no necesita ninguna presentación. El doctor Marcel Rubio no solamente ha ejercido cargos muy importantes en la dirección de la Universidad Católica, sino también ha sido profesor, es profesor de la Universidad Católica. Y autor de obras muy importantes sobre el sistema jurídico e introducción al derecho. El doctor de artículos muy esclarecedores que explican tópicos puntuales del título preliminar del Código Civil, por ejemplo. Y tiene una contribución destacada también en la obra colectiva que ahora estamos presentando en la sexta edición del Código Civil Comentado. No he sido o no he tenido la oportunidad de ser alumno del doctor Rubio Correa, pero al igual que muchos de ustedes y quienes están escuchando esta noche, nos hemos nutrido de sus conocimientos a través de sus obras. El doctor Rubio Correa también ha incursionado en temas de materia constitucional, lo cual amplía el panorama de su visión del derecho y su vinculación con el derecho civil. Escuchamos entonces ahora al doctor Rubio Correa, que hará unas palabras dirigidas a los profesores homenajeados esta noche. Adelante, doctor Rubio. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches a todas y todos los presentes, especialmente a los homenajeados y a toda la gran cantidad de público que está presente en este evento. Gaceta Jurídica me ha hecho el honor de pedirme dirigir a ustedes unas palabras sobre la enseñanza del derecho civil peruano a propósito de la obra de los profesores Fernando Vidal Ramírez y César Fernández Arce. Debo, por tanto, hacer tres cosas. Hablar de la enseñanza del derecho civil y de la obra de cada uno de nuestros homenajeados. Como es difícil siempre establecer el orden de referencia a nosotros, los seres humanos, recurro al democrático sistema del orden alfabético, en el que, en mi mente, en este caso tenemos una respuesta clara. Conozco hace decenios a ambos maestros. César Fernández Arce llegó a la facultad de derecho como profesor en la Católica, luego de haber sido presidente de la Corte Suprema de la República y lo volvería a hacer posteriormente con toda justicia. Yo era profesor y, desde luego, había oído hablar mucho y muy bien de él. Fernando Vidal Ramírez fue mi profesor en un lejano 1967, en el curso de Derecho Civil 1 de primer año, en el que compartió la enseñanza con un gran maestro y escritor de asuntos jurídicos, Carlos Fernández César. No era fácil en aquella época que en la Católica dictaran dos profesores de San Marcos el mismo curso. Una cosa curiosa. Bueno, habla muy bien de ello. La enseñanza del derecho civil antes que César Fernández Arce y Fernando Vidal Ramírez escribieran. La mejor manera que encontré para referirme a este tema es contarles mi experiencia personal, que ya cubre 58 años como alumno y profesor. En aquella época, desde luego, no había correo electrónico, sino correo a secas, que no hacía delivery y cobraba en estampillas que había que pegar en el sobre. Día a día para recibir respuestas era un milagro impensable. Se podía pedir libros al extranjero, pero llegarían retrasadísimos y a mejor los libros, menos posibilidad de que llegaran. No había máquinas de fotocopiado aparecieron cuando yo ya era abogado y ni pensar en fotografiar los libros. Primero, porque las máquinas costaban mucho dinero y en segundo lugar, porque después de tomar la foto sabía que revelar e imprimir antes de saber si la foto se podría leer. En resumen, no había tecnología disponible para estudiar. Casi. En la Biblioteca de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que yo estudié, la de San Marcos era mejor implementada y es, creo, mejor implementada. Había algunas colecciones de libros extranjeros. Les decíamos, mal pronunciados, Ennecherus, Kip y Wolf, los hermanos Masso, Planiol, Riperti y Boulanger. Eran entre los más famosos, pero solo había una colección de cada uno y era una utopía poder leerlos más de una vez al año con 300 alumnos de la facultad tratando de conseguir. En mi época éramos solo 300. Estudiábamos con copias de clase, que hacíamos cada uno de nosotros. Mis copias de los cinco años de derecho están en cinco pioners, pequeños, de tamaño colegio, que mientras fui autoridad universitaria guardé en mi oficina para enseñárselos a quienes venían a quejarse de que hoy se enseña mucho peor que antes. Para ser abogado, no tuve que leer libros o materiales de enseñanza, salvo las ciencias jurídicas, con Luis Pásara, sociología del derecho, con Lorenzo Solesi, propiedad industrial, con Baldo Cresalja, los tres Wisconsin Boys. He impuesto a la renta con un Wisconsin Boy que nadie me va a creer que lo fue tal, que es Luis Carlos Rodrigo Mazure, aquel de quien lleva el estudio Rodrigo Elía Medrano su nombre. Rodrigo vino con materiales de enseñanza de seis mil páginas, seis mil páginas, una por una, en seis tomos, de mil cadáveres. Bueno, esto en el modelo del informativo legal Rodrigo que existía antes, que escribía sin márgenes y sin espacio entre párrafo y párrafo. De manera que, salvo este inicio de la larga reforma de enseñanza en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la sapiencia que se podía obtener dependía exclusivamente del conocimiento de tus profesores y de su generosidad para que te lo dieran de regalo en el aula y lo atesoraras en tu copia de clase. Un día, mi profesor de Derecho del Trabajo, Fernando Álvarez Ramírez de Piérola, me dijo, Marcial, la enseñanza universitaria es un apostolado. Me lo dijo así, es un apostolado, poniendo el enlace. Lo tomé como un dicho, pero no lo olvidé. El curso de los años me ha hecho ver que Fernando Álvarez había hablado con mucha semilla de verdad. Hacia los últimos años de mis estudios, un alumno de la promoción que me precedía montó un buen negocio, con mucho criterio social. Conseguía los mejores cuadernos de copias de cada promoción. De la mía fueron, sin duda, los cuadernos de Shoshana Sussman y de Delia Reboreo, dos colegas que han aparecido reiteradamente esta noche. Con ellos, con estos cuadernos, fabricaba unas copias de clase que imprimía en mi miógrafo y vendía en la facultad con una modesta carátula para todos los cursos de la carrera. Aquel colega, sin duda, aprendió mucho derecho en este negocio. Mientras estuvo en la universidad, las mejoró cada año con nuevos cuadernos. Esa industria, informal, pero de gran contenido pedagógico y, por lo tanto, tolerada por las autoridades, contribuyó también decisivamente a nuestra formación. En aquella época, en el Perú, casi no se publicaba. No había edición sistemática de libros de derecho, que yo recuerdo, salvo en el fondo editorial que tenía y tiene la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y en la entonces muy importante librería Estudio, que en buena cuenta era propiedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No había casas editoriales como Gaceta, que hoy día nos convoca. Los libros no se citaban mencionando a quién los editó, sino a la imprenta en que habían sido impresos. Era un mundo de poco papel en aquella época. Como estudiábamos en el centro de Lima, un día descubrí una tienda de los libros de San Marcos en el Girón de la Unión, a pocos pasos de la esquina con Uruguay. Allí había varias obras de maestros sanmarquinos que compré con propinas. De Derecho Civil, que es de lo que estamos hablando, que yo recuerde, había textos de Jorge Eugenio Castañeda. De la librería Estudium, recuerdo el libro ya mencionado ahora sobre Derecho de Familia de Héctor Cornejo Chávez. No encontré rastro ya del tratado de don José León Barandearán, que sería reeditado casi a fines del siglo XX. Y tal vez hubo dos o tres libros más que no recuerdo. El método de enseñanza era exegético. Cada curso trataba de un libro del código. Yo estudié el código de 1936. Y se iba artículo por artículo hasta terminar la enumeración. Hoy aquí festejamos otro mundo. Un mundo en el que los maestros escriben. Y festejamos a dos maestros que ya lo eran cuando yo estudiaba y pasaban estas cosas que he relatado. Pero ahora ellos han escrito obra concebida por cada uno como un impulso decisivo hacia el futuro sin olvidar el pasado. Cada cual ha impreso lo suyo en sus libros. Han contribuido a hacer avanzar la enseñanza del derecho con sus métodos y con la forma fácil de entender, aunque los temas sean difíciles o los tratados largos, para que los alumnos entiendan y los colegas entendamos. Se han puesto al servicio de nosotros. Expresaré solamente lo que considero más importante de cada uno, porque desde luego habría mucho más que decir. En el orden del alfabeto, César Fernández Arce. La obra de enseñanza central de César Fernández Arce es su tratado de las sucesiones en tres tomos, titulado Código Civil, Derecho de sucesiones. En primer lugar, hay que decir que el derecho de sucesiones es un mecanismo, un sistema organizado de determinar el destino de los bienes del causante con principios e instituciones que trabajan organizadamente, según éste haya o no, y en qué grado expresado su voluntad en relación a la herencia que quede de él. Quien lo estudia tiene que estar ubicado en todo momento, dentro del tiempo y de las circunstancias jurídicas que el causante haya generado, si hizo o no testamento, si organizó adecuadamente sus decisiones o si por el contrario las emitió desorganizadamente, si fue claro o no en lo que dijo, y muchos detalles más que colocan a la persona de leyes en rumbos y soluciones distintas. También influye la conducta de los herederos, de los legatarios y, eventualmente, de las muchas otras personas que se consideren con derechos sucesorios en determinado caso. No suelen ser pocas. El tratado de César Fernández Arce señala los caminos, marca las bifurcaciones y establece un mapa jurídico de evolución de las cosas que es fundamental para quienes tengan que adentrarse en estos meandros que, además, suelen ser emotivamente conflictivos para quienes discuten sus respectivas partes hereditarias. En ese sentido, es una obra para quienes ya sepan algo de derecho, especialmente para colegas en la profesión o en la judicatura y para alumnos avanzados en los estudios de la carrera que tengan el arrojo de desear conocer todos los detalles de la materia sucesoria. La obra también trabaja la sistemática dentro del derecho, principal pero no únicamente con el derecho civil. Aunque sigue el orden normativo, explica las conexiones tan frecuentes y diversas que tiene el derecho de sucesiones con prácticamente todo el resto del derecho privado. La condición de la persona, su capacidad y sus expresiones de voluntad, el entorno familiar, los derechos reales destacando la propiedad y la posesión, así como los pactos y contratos que hayan existido y establezcan vinculaciones dentro de lo que sea la evolución de una determinada herencia. El trabajo hecho es exegético en el sentido que hemos usado la palabra antes y no la he usado solo yo. Para ver las conexiones sistemáticas que ayudan al lector a tener la visión compleja de la aplicación de las normas sucesorias en el contexto general. Mi querido y tempranamente desaparecido colega y amigo Carlos Ramos Núñez sostiene con su reconocida sapiencia histórica que, abro comillas, el trabajo de César Fernández Arce hay a su estirpe para emplear una palabra de la materia, dice, en las obras de dos grandes grupos de juristas que trabajaron el tema sucesorio en los códigos civiles peruanos de 1852 y de 1936. La extensión y el rigor del trabajo hecho por César Fernández Arce da también cuenta de la historia pasada del derecho de sucesiones, lo que hace de esta obra un testimonio de época que cubre los siglos XIX, XX y XXI. No se puede dejar de decir en este punto que también están incorporadas la doctrina extranjera y la legislación comparada, aportes metodológicos del amplio conocimiento del tema que tiene César apoyado en sus estudios de toda la vida y en la tarea de investigación doctoral que realizó en España hacia la mitad del siglo XX. Sin duda, la vocación de juez de César Fernández Arce lo ha llevado a trabajar exhaustivamente en materia de jurisprudencia vinculada al derecho de sucesiones y además en los anexos consigna modelos que serán muy útiles en el día a día de la actividad profesional de abogadas, abogados, juezas y jueces. La incorporación de la jurisprudencia muestra no sólo el respeto y cariño que César Fernández Arce tiene por la función jurisdiccional sino que a la vez informa al lector de una fuente del derecho esencial y que no ha sido intensivamente utilizada en el Perú especialmente en la materia del derecho privado cuando menos hasta hace pocos años en los que la Corte Suprema ha empezado a establecer precedentes vinculantes con sus plenos casatorios. El derecho de un Estado crece y se enriquece con la incorporación de la fuente jurisprudencial. Es un fenómeno que ya puede verse en diversos ámbitos judiciales y administrativos de nuestro país. La obra que comentamos es un ejemplo de trabajo en este sentido. No podemos dejar de tener en cuenta el inmenso esfuerzo que ha significado para César Fernández Arce proveerse de la jurisprudencia utilizada. Nuevamente Carlos Ramos Núñez dice sobre él que no es nada fácil la labor que ha realizado si se atiende al pésimo estado de conservación y organización de nuestros archivos judiciales. Cierro la cita. Los anexos del tratado para el trabajo jurídico cotidiano son ayudas a la labor de la abogada o abogado y también del estudiante que a través de ellos ven en carne y hueso los esquemas formales de las instituciones jurídicas que estudian, estudiamos en el mundo de los conceptos. En suma un tratado acotado al derecho sucesorio que abarca todo el saber toda la aplicación los conceptos y las tareas prácticas y que da testimonio de una larga historia de codificación de la materia en el Perú. Un instrumento privilegiado para quienes debamos trabajar el tema sucesorio en la actualidad y un tesoro de información para quienes quieran en el futuro saber del derecho de sucesiones peruano a lo largo de nuestra historia republicana. Fernando Vidal Ramírez mi profesor. Fernando Vidal Ramírez en mi concepto es el profesor universitario que hace de la enseñanza un proyecto de vida desde temprano y que en un cierto momento siente que el aula de clase es muy pequeña y que en un país con estrechezas mucho más agudas aún antes que ahora el maestro universitario tiene que ser más generoso. Tiene que esforzarse en las noches y los fines de semana luego del trabajo diario y escribir sus cursos para los que quieran leerlo pero no puedan ir a sus aulas de clase. El texto universitario es así una ampliación del magisterio en el aula un servicio extensivo al desarrollo del derecho en el país. Aquí se entienden mejor todavía las palabras de Fernando Álvarez La enseñanza es un apostolado. Fernando Vidal Ramírez sin duda ha entendido eso como su misión docente desde el principio. Por lo común al profesor universitario se lo relega al aula de enseñanza y al escritor a la casa editorial. Pero bien miradas las cosas el maestro de aula que escribe su curso hace un acto voluntario adicional de servicio y eso es lo que yo siempre he visto en Fernando Vidal Ramírez. Voy a decir algo más. Voy a decir algo que hasta ahora solo yo sé de mí. En mi vida de profesor universitario me he apoyado en varios maestros míos. Pero sobre esto de volcar tus clases a libros que amplifiquen tu trabajo en beneficio de los demás he sido hasta ahora silente imitador de Fernando a quien hoy doy gracias públicas por ese ejemplo. Mi querido Fernando muchas gracias. He dicho que me voy a referir únicamente a las publicaciones destinadas a la enseñanza aprendizaje. Todos los aquí presentes sabemos que la seriedad de un libro se mide por su contenido. Sin embargo cuando un libro sobre acto jurídico tiene 11 ediciones otro libro sobre prescripción extintiva y caducidad tiene 7 ediciones y dos obras introductorias al derecho civil un manual introductorio al derecho civil peruano y el derecho civil en sus conceptos fundamentales suman otras cuatro ediciones que estamos hablando de un autor que tiene 22 ediciones en el mercado peruano. Eso aquí y en cualquier lugar del mundo es una muestra de indudable calidad y desde el punto de vista del realismo jurídico por aplicar un marco teórico ya que estamos en una respetabilísima casa editorial estamos hablando solo de la obra impresa y dejo a ustedes hacer sus propios cálculos sobre la fotocopiada en los libros de Fernando. Fernando ha trabajado en el ámbito de lo que podemos perfectamente llamar el contexto sistemático del derecho civil. Los tres temas que eligió tienen que ver con la estructura de dicho contexto no son los únicos pero sí cada uno de ellos es trascendental. La introducción al derecho civil en sus concepciones en sus conceptos fundamentales dos de sus obras tratan de ello es un aporte pedagógico decisivo para la formación del estudiante porque le permite ver la fotografía del tema antes de tratar de ensamblar las partes del rompecabezas que estudiará curso por curso a lo largo de cuatro o más. el maestro que elige enseñar la fotografía del rompecabezas elemental pero integralmente acierta en el método pedagógico como acierta el que primero mira la fotografía del rompecabezas y la tiene como guía a través del armado posterior. Me pregunté muchas veces de dónde se me ocurrió la mirada sistemática al derecho y me he dado cuenta que uno de quienes me apoyó en eso dentro del aula conocimiento que luego trasladé a mis copias de estudio fue Fernando Vidal Ramírez. No sé si por una formación pedagógica estudiada intuida o aprendida de ambas maneras. Haber tenido a Fernando de profesor en Civil 1 conceptos fundamentales incluidos el título preliminar y la persona natural fue una razón para estar bien ubicado en la línea de observación de la sistemática jurídica en el ámbito civil y la mejor prueba es que la he escrito sobre eso. No lo había hecho aún en mis años de estudiante pero el concepto ya deambulaba en sus aulas de clase. Lo propio puede decir de distinta manera se puede decir de distinta manera del acto jurídico y prescripción extintiva y caducidad sus dos obras más leídas. El acto jurídico tan comentado tan discutido contemporáneamente frente al concepto de negocio jurídico es una disciplina civil sistemática que durante muchos siglos mejor dicho durante la inmensa mayoría de los siglos habitó en el mundo de los contratos. Así trataba sus figuras jurídicas el derecho romano. Así están en la codificación justiniania. La humanidad se dio cuenta de que era un concepto sistemático recién en el siglo XIX y desde entonces habita entre nosotros. El concepto de acto jurídico tiene que ver afirmación de Perogruyo pero no en la enseñanza temprana del derecho con todos con todos los actos jurídicos estén donde estén en el derecho. Ya vemos que la vocación de Fernando por tratar la sistemática está presente en esta parte de su obra escrita que parecería ser solamente expositiva de una parte del poder. Pero también lo está en la prescripción extintiva y caducidad otro tema sistémico porque se aplica a todo el derecho civil y por las posibilidades de aplicación supletoria del código a otras ramas del derecho también se aplica en ello. Suele suceder que al establecer nuevas normas no se atienda suficientemente al cambio de reglas o actualización también de reglas de prescripción extintiva y caducidad con lo que este tema en buena cuenta es sistemático en el derecho. Fernando ha trabajado en todo ello en pleno conocimiento y utilización de la doctrina nacional y extranjera así como también en el conocimiento de la práctica profesional por su extenso y diversificado ejercicio pues es un abogado muy destacado en nuestro medio como ya se nos ha mostrado. Las obras de Fernando Vidal Ramírez no existían mientras fui su alumno pero trabajé mucho con ellas siendo profesor y de eso quedan claras huellas en mis escritos. Termino agradeciendo a Gaceta por su invitación para estas palabras. decirlas ha sido una alegría para mí. Agradezco también la larga y fructífera amistad de mis hermanos mayores César y Fernando así como la presencia de todos ustedes. Con tanto agradecer ya no diré lo mismo para despedirme y como hemos hablado de cosas nuevas pero también de cosas antiguas acabaré con un arcaísmo que algunos de mis viejos profesores decían al concluir. he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Maciá Rubio Correa nos ha ilustrado usted con esta trayectoria de vida académica y de producción bibliográfica de los homenajeados del doctor Fernando Vidal Ramírez y del doctor César Fernández Arce nos ha recordado también con mucha puntualidad la manera como se estudiaba y como se obtenía la información bibliográfica de aquellos años 80 y antes seguramente y la recuerdo muy bien a pesar de ser un poco menor pero recuerdo muy bien como en esas épocas se tenía que buscar y acceder a la bibliografía jurídica para estudiar los cursos en la universidad ha mencionado las las visitas al centro de Lima por estas estas librerías que tenían joyas realmente bibliográficas que era difícil de conseguir nunca conseguí tampoco la del maestro José León Barenderán sino recién cuando nos las prestó su hijo Pepe León Barenderán Hart a propósito de la edición que hicimos el año 91 a 93 de las obras completas así es que nos ha trasladado el doctor Macías Rubio Correa a unas épocas muy bonitas en las que estudiamos y nos nutríamos de las enseñanzas de los maestros y de los libros a los cuales podíamos llegar en esas épocas bien ya casi para terminar estamos ahora en el estadio de escuchar las palabras de los homenajeados la trayectoria de vida la ha simplificado muy acertadamente el doctor Macías Rubio así es que sin más introducciones vamos a referirnos a los doctores César Fernández Arce y Fernando Villar Ramírez en lo personal tampoco fui alumno del doctor César Fernández Arce lo conocí a través de su obra de su obra más lograda que fue el tratado de derechos y adhesiones que ha sido mencionado acá y recuerdo haberlo visto había tenido la oportunidad de escuchar mucho de él y tuve la ocasión de entrar en una clase como alumno libre en la universidad católica para escuchar la clase de legítima me acuerdo y con amigos que tenía en la universidad católica ya que yo no estudiaba ahí también ahora que Mario Castillo mencionó la anécdota del volvo negro me parece haberla escuchado también en esa ocasión una anécdota muy simpática que se comentaba en las aulas vamos a dar pase también al doctor Fernando Vidal en cuanto al doctor Vidal en primer lugar quisiera decir que en lo personal más allá de reconocerlo como un jurista y un profesor universitario de muchas generaciones lo 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 aprecio como un amigo el doctor Vidal que tampoco ha sido mi profesor en la universidad lo ha sido en la en la vida profesional lo recuerdo con mucho afecto al doctor Vidal desde hace muchos años la primera vez que que me acerqué después de un evento para hacerle algunas preguntas sobre los vicios de la voluntad me acuerdo porque era una tesis que estaba era materia de tesis que estaba yo haciendo para graduarme como abogado y tuvo la gentileza el doctor Vidal de dedicar varios minutos a explicarme un tema sobre el cual yo tenía una inquietud muy grande ¿no? Posteriormente ya lo conocimos personalmente el doctor Vidal es un uno de los fundadores vamos a decir casi un fundador de Gaceta Jurídica fue quien nos orientó y nos señaló un norte hacia dónde ir con con la producción biográfica tuvo una participación muy significativa cuando iniciamos el año 1996 la revista 1995 perdón la revista de diálogo con la jurisprudencia en una época en la que la jurisprudencia era clandestina que la jurisprudencia no se conocía que la jurisprudencia no era un elemento como es ahora de enseñanza es impensable en estos días aprender y enseñar derecho sin la jurisprudencia y en esa época hace casi casi 28 29 años que tuvimos la ocasión de contar con la asesoría el consejo del doctor Fernando Vial cuando iniciamos esa publicación él fue el primer director de la publicación y me enorviese mucho que haber publicado también sus obras así es que mi apreciado doctor Vial escuchamos algunas palabras suyas esta noche Miriam el doctor Vial por favor doctor Vial puede prender su audio para poder escucharlo con la asesoría con la asesoría con la asesoría parece que hay un problema de conectividad ¿no Miriam? yo creo que ya está prendido doctor Vial lo podemos escuchar gracias bueno decía entonces que no solamente me ha producido emoción escuchar a quienes en alguna oportunidad hemos estado reunidos en el aula yo como profesor y ellos como alumnos muy destacados con la satisfacción que puede tener todo profesor que ver cuando sus alumnos o sus amigos jóvenes lo superan porque realmente la generación actual la que nos ha sucedido es una generación brillante de abogados y de puristas pero decía que al mismo tiempo que una emoción me ha producido una gran nostalgia porque lamentablemente las hojas del calendario caminan muy rápido avanzan muy rápido a veces sin que uno se dé cuenta y llega el momento en que la vocación docente que uno ha tenido se ve ya con una finalización por las razones que establecen las leyes o los estatutos de las universidades que le dicen que hasta acá puede llegar el profesor hasta cierta edad aún cuando uno se mantenga todavía lúcido tenga salud física pero lamentablemente nos han mandado a mi casa en el caso yo realmente tengo un excelente recuerdo de mi universidad yo soy sanmarquino y le digo con orgullo porque san marcos tuvo grandes maestros que sirvieron de ejemplo a quienes nos proponían o después seguir por la senda de la docencia realmente en primer lugar está el maestro de maestro José León Barandearán de quien tuve no solamente el honor de ser su alumno ser su amigo visitarlo con frecuencia en sus últimos años cuando estaba ya postrado por enfermedad sino también por tener el honor de haberlo sucedido en la cátedra de actos jurídicos realmente al escuchar las calificaciones que se han servido a dar con generosidad Guillermo Lomas Enrique Barsi Mario Castillo y todos los que han tenido la oportunidad de expresarse hoy día me han hecho sino producirme nostalgia felizmente Gaceta Judica ha organizado el aula Gaceta que nos permite ahora y seguramente posteriormente tener este tipo de reuniones yo les agradezco profundamente tengo siempre presente en la memoria al maestro León Barandearán como lo tengo a Jorge José de la Castañeda para hablar de los civilistas y lo tengo también a Luis Bramón Arias aún cuando yo no he incursionado en el campo del derecho penal pero yo les puedo decir que efectivamente mi vocación docente nació conmigo cuando era niño jugábamos al colegio con los primos y las primas y obviamente quien asumía la carpeta del profesor era era yo después cuando yo era un joven estudiante y había ingresado a la universidad dictaba clases de una escuela nocturna clases del curso de educación cívica que era en realidad un modo de divulgar la constitución política en ese entonces la vigente era la de 1933 cuando terminé mis estudios en San Marcos después ya de haberme logrado con el grado de bachiller y el título profesional de abogado e incursionar en el doctorado que dirigía el doctor Mario Alzamora Valdés me presenté fui llamado para un concurso de méritos de oposición y méritos que se hizo en el año 61 o 62 en San Marcos en la que participamos toda mi generación de la cual muchos nos hemos quedado ejerciendo la docencia y desde entonces yo he ejercido la docencia en San Marcos para luego hacerlo también en la Universidad Católica en la Universidad de Lima en la UNIFE y eventualmente en la Universidad de Piura sin perjuicio de todas las oportunidades que he tenido de visitar la Facultad de Derecho de diversas ciudades del país y aún del extranjero donde se me invitaba no solamente para participar en eventos sino a veces se me invitaba para el dictado de una clase pero al hacer estas palabras de agradecimiento yo no puedo dejar de mostrar mi admiración por César Fernández Arce yo lo recuerdo al doctor Fernández Arce cuando tenía su cargo el primer juzgado en lo civil en épocas en que el Distrito Judicial de Lima tenía ocho juzgados después se amplió a diez y ya después ha venido la selección de ampliación de juzgados hasta abrirse lo que es ahora Lima Norte Lima Centro la cosa es que yo recuerdo al doctor Fernández Arce cuando él desempeñaba la Judicatura y tenía su cargo el primer juzgado civil hombre recto estudioso respetuoso de las partes y de los abogados y además he seguido la carrera de César a lo largo de su trayectoria como magistrado porque él ha hecho la carrera completa no solamente fue juez de primera instancia sino también vocal de la Corte Superior y vocal de la Corte Suprema y como se ha recordado dos veces su presidente yo tengo en la memoria un caso en el que recordando unas viejas clases de don Mario Alzamora Valdés que era profesor del primer curso de Derecho Procesal Civil Alzamora siempre exponía la necesidad de hacer valer la verdad en el proceso y me tocó un caso en que lamentablemente la parte contraria incurrió en contradicción en una contradicción que llevó a determinar que faltaba la verdad esto no pudo ser apreciado en las instancias interiores pero llegó a la Corte Suprema con el recurso de unidad de unidad de aquellos años y en mi informe oral recordando al maestro Alzamora Valdés cité la recomendación que él hacía lo que preconizaba como un principio en materia procesal que era el valor de decir verdad la sala que resolvió este caso estaba integrada entre otros ilustres magistrados por César por César Fernández y para no sorpresa mía porque yo tenía la esperanza de que el argumento pudiera ser bien recepcionado por la Corte la resolución que se dictó declaraba el principio de la necesidad de decir la verdad en el proceso bueno para qué decirles a ustedes en ese tiempo la jurisprudencia no es como la que se ha recordado ahora con los plenos casatorios o el recurso de casación incorporado hace algunos años ya en el sistema judicial la jurisprudencia no se tenía en consideración pero para mí el que una sala de la Corte Suprema y presidida por César Fernández que declarara como principio la necesidad de decir la verdad en el proceso me repercutió hondamente en mí y en mi información jurídica y en mi ejercicio profesional por eso es que yo tendría muchas cosas que decir pero solamente deseo manifestar recordar los años vividos como docencia en las aulas de las universidades en las que he frecuentado reiterar mi admiración por César Fernández Sarse y sumarme a su homenaje porque creo que es uno de los profesores de derecho y de los magistrados que se le debe recordar siempre es un ejemplo de magistrado César permíteme que te dé un abrazo muy caluroso muy fuerte con todo el aprecio que te guardo desde hace muchos años gracias gracias por a Gaceta Jurídica gracias a Manuel Muro a Juan Jiménez Mayor a todos los que han expuesto hoy día Guillermo Loma con el que siempre hemos tenido una cordial relación no obstante ser autores de libros sobre la misma materia a Enrique Barsi un joven todavía profesor de la Universidad de Lima a quien realmente ha recordado nuestra presencia en el Cusco un evento organizado por el Colegio de Abogados del Cusco donde acudió con su menor hija que estaba muy chiquita todavía tendría 8 o 9 años cuando la llevaste al Cusco y la verdad que la chica tenía una simpatía que me cautivó entonces cada vez que me he encontrado con Enrique pues le digo cómo está lamentablemente no me acuerdo el nombre pero sí de sus crepos y de sus rulos bueno también quiero agradecerle a Roxana Jiménez y también desde luego muy especialmente a Marcial Rubio que me ha hecho sentir lo que es dedicar la vida a una tarea tan noble como es el de la docencia la de la docencia la docencia al final de cuentas como yo les digo a veces cuando me encuentro con activos alumnos que se muestran muy cariñosos y abrazan y recuerdan es lo que yo le llamo la remuneración indirecta porque como lo ha recordado Marcial Rubio realmente la docencia universitaria es un apostolado un apostolado porque yo no sé ahora que han pasado tantos años que yo he dejado ya las aulas las remuneraciones han sido siempre sumamente cortas practicantes y el que se dedicara a la docencia lo hacía por vocación no lo hacía por otro interés que no sea su amor por el derecho su amor por la docencia la formación de los futuros abogados profesionales que iban a ser colegas después y tratar de darles lo mejor que uno tenía para su mejor formación profesional y jurídica muchas gracias a Gaceta Jurídica muchas gracias a ustedes y un fuerte y afectuoso abrazo para ti César amigo del chef muchas gracias doctor Vidal muchas gracias todo mi respeto mi admiración y aprecio hacia su persona esperamos seguir publicando sus obras vamos anunciando que próximamente estamos editando la nueva versión de su libro sobre prescripción y caducidad lo mismo de profesor César Fernández Arce no vamos a poder escuchar alguna palabra suya esta noche pero lo que se ha hecho de él ya es bastante y muy merecido para el homenaje que le hemos organizado próximamente también es muy probable que publiquemos el derecho sucesorio y casos prácticos del maestro Fernando de Sars bien entonces finalmente para concluir el evento el agradecimiento especial a los panelistas de esta noche a el doctor Mario Castillo Freire la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca Enrique Barci y Ropigliosi el doctor Marcial Rubio Correa a los homenajeados desde luego gracias también a todos los al doctor Guillermo Lóman por supuesto y a todos los autores de la obra Código Circo Mentado que pronto tendrá publicada su sexta edición finalmente para una expresión del homenaje y el aprecio al doctor Fernando Vidal y César Fernández Arce hemos preparado unas bueno acá no se aprecia bien unas piezas de recuerdo por su aporte a la a la enseñanza del derecho civil y a la producción bibliográfica en nuestro país muchas gracias con estas palabras damos por terminado el evento Miriam me parece que va a haber una una fotografía para recordar este este momento correcto doctor vamos a hacer una toma virtual por favor listo bien muchas gracias doctor Loman doctor Vidal Roxana Enrique Mario doctor Marcial Rubio doctor César Fernández Arce doctor Vidal muy buenas noches nos vemos en la próxima oportunidad con el próximo evento de Aula Gaceta buenas noches buenas noches gracias hasta luego hasta luego cuídense de Aula Gaceta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.